Me parece que la corte puso cierta razonabilidad en la situación nacional, una razonabilidad que el gobierno obviamente no tenía. Me parece que nosotros sostenemos que la tarifa tiene que ser, insistimos con la idea, que tiene que ser razonable, que tiene que ver con los ingresos y con el consumo de las personas y las familias, que tenemos que ir hacia un proceso en el cual el subsidio vaya en todo caso a los que más lo necesitan y no como en los últimos años subsidiamos a las clases medias altas. Me parece que eso es lo que el fallo a nivel de la corte nacional, la corte suprema estableció como algo que obviamente era de sentido común, pero que necesitaba un tercero que lo determinara para que no sea una puja política. Y me parece que vamos a una etapa de razonabilidad, de negociaciones, de ordenamiento en una tarifa que entiendo yo, insisto, que tiene que estar adecuada a los ingresos de las familias y el consumo. Las ciudades tienen que tener, primero tienen que tener un proyecto claro en términos de desarrollo, que es lo que está faltando en gran parte de nuestros municipios. La verdad estamos en una situación que siempre al borde del abismo, los municipios pueden en algún sentido mejorar un poco y después obviamente otra vez se caen porque se cae el país, digamos. Entonces en ese sentido también es cierto que es muy difícil esa planificación de largo plazo. La descentralización me parece que tiene que ver muchas veces con que hablamos de descentralización pero no le damos los recursos a la gente. Lo que tenemos que tratar de hacer es que si hacemos la descentralización la hablamos en serio y le demos plata a la gente. Es interesante, ¿de qué se trata? A ver. Te lo explico sencillamente y está bueno en este programa porque sé que lo ven en toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires asigna por fondo educativo que es parte de lo que se conoce como el 6% del PBI que invierte el Estado argentino tanto nacional, provinciales como municipales en la educación. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay una parte que va como fondo educativo. Este año en la provincia de Buenos Aires a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires se van a distribuir 5.200 millones de pesos. Esos 5.200 millones de pesos tendrían que ir a las escuelas. Nosotros tenemos 14.000 establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires estatales. Esta plata, 5.200 millones de pesos, significan 300.000 pesos por escuela. Eso no está yendo a las escuelas, está yendo a los municipios. Pero los municipios no lo están girando a las escuelas como corresponde. Los municipios, los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, tienen la misma plata para infraestructura, obras, insumos, etcétera, que tiene toda la Dirección General de Cultura y Educación para todo el año. El promedio da 300.000 pesos por escuela, si lo repartiéramos en términos iguales para todas las escuelas. Obviamente, cada municipio en función de sus establecimientos, las prioridades que establezca, porque obviamente tampoco esa plata va a alcanzar para todo. Lo importante es que cada municipio pueda planificar esta inversión en todos los establecimientos de su jurisdicción, insisto, sean municipales o provinciales, con un plan de lo que llamamos habitualmente los especialistas, una perspectiva educativa.